Mi hermano estaba preso injustamente porque ese día, cuando venía del trabajo, lo han pegado ellos ahí. Yo estaba acostado, mis viejos han salido, yo estaba acostado con mi sobrinita aquí. Y él ha llegado y me dice, Titi me están pegando, me dice, porque nosotros ya teníamos problemas con ellos. Y como ellos estaban drogados, lo han encontrado allá a la vuelta y lo han pegado. Porque nosotros damos la vuelta para ir a trabajar, no vamos por aquí derecho. ¿Por qué? Damos la vuelta porque nosotros nos ha llegado un papel que nosotros no podemos cruzar por la esquina. Digamos, no tenemos que tener contacto con ellos. Entonces agarra, mi vieja siempre me dice, vayan, dé la vuelta, dé la vuelta. Compramos bici y todo para dar la vuelta. Cuando yo salgo, ellos ya estaban aquí en la vereda de casa. Ellos tampoco se podían acercar, pero ellos igual se han acercado. Lo agarro a mi hermano, lo meto adentro y ellos han empezado a tirar fierras a la casa. Se han pegado en la puerta, han roto el revoque y todo. Yo cierro la puerta y le he empezado a golpear la ventana. No han roto la ventana. En eso ellos, al no tener nada, han salido corriendo para la casa y nosotros fuimos para la casa. Cuando nosotros llegamos para la casa, saco un cuchillo blanco y mi hermano lo agarra y se pone a forcejear. Y yo al cuñado lo saco corriendo para la otra esquina. Cuando yo vengo en el forcejeo, mi hermano le agarra el cuchillo y sí estaban forcejeando. Y él le quería meter una patada y justo le ha clavado el cuchillo ahí en la pierna. Pero nunca ha sido queriendo, nunca ha sido que él haya sacado un cuchillo de casa, nunca ha sacado nada. El cuchillo que la policía tiene es de ellos, porque de nosotros no han sacado nada. Porque mi hermano no ha salido nunca con nada. Nosotros lo único que queremos es justicia, no queremos seguir viviendo así. Hace poco que estamos viviendo aquí, queremos, estamos de a poco haciendo nuestra casa, todo. Estamos haciendo en el fondo también nuestra casa, nuestra propia pieza, todo. Y ellos siempre nos buscan en Quilombo. Ellos quieren ser dueños del barrio completo. ¡Gracias!